Comisión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. Recientemente en nuestra institución hicimos una desinfección general de la oficina de todas las áreas. Evidentemente nos da seguridad. ¿Por qué? Porque nos está permitiendo trabajar como debe ser y en un lugar completamente seguro de libre de contaminación. Debemos usar tapabocas, debemos usar guantes, lavarnos las manos a cada momento. Por favor, mantener el distanciamiento social para prevenir el posible contagio. Este es un llamado que se le hace no solamente al personal de la edad, sino a todos en general, porque es cuestión de conciencia. Felicidades a la clase obrera de nuestra patria. Vamos para el socialismo, con vida y salud, con mucha conciencia. Y nosotros venceremos. Venezuela, mundo bueno. Venceremos, venceremos esta pandemia. Nadee Nadee Gracias por ver el video.